buenos días como están empezamos un nuevo blog estoy yendo con esta marca roja que me desperté hoy a la casa de mis padres a pasear a los perros porque mamá no está y papá está enfermo así que voy a pasear a los perros yo me toca sacar primero a uno y después al otro porque Paco todavía no sabe mucho caminar a la misma vez que el ticho si el ticho se para él no espera entonces saco primero uno y después al otro y después vuelvo a casa para irme a trabajar se dan cuenta cómo funciona la luz de este ascensor ayer vine de mañana y ya estaba así cuando vine de noche a sacar de vuelta los perros estaban esperando un electricista se ve que no vino nadie a arreglar esto bueno les digo rápido Paco tira mucho tampoco por eso puede pasear con un ticho vamos a buscarnos empezamos a pasear con Paco que como verán es una máquina de energía dale caminá vamos Paco en la oscuridad del ascensor agitado saca la trompa de ahí y ahora paseamos al ticho es más tranquilito que no tira solo da vuelta por todos lados y tiene estas correas que él puede ir libre por todos lados la última vez que les grabé fue cuando fui a sacar a los perros fue hace dos días porque estoy hecha pelota ayer amanecí con fiebre tengo los ganglios del cuello recontrainflamados la garganta hecha bolsa me dieron reposo todos estos días por eso me espero está como está y estoy en el estado que estoy porque lo único que hago todo el día es estar tirado acá en el sillón mirando netflix y youtube y nada más así que bajito está hablando nada quería contarles que con esto de estar tanto tiempo al pedo descubrió una serie en netflix perdón que no la había descubierto y la verdad que ya me voy comiendo como seis capítulos juntos de una que se llama marzella o marzella o algo así que es tipo de la vida de una detective y eso está buena la verdad está buena y nada y en youtube estuve mirando a los youtubers que yo más sigo de los famosos my crazy makeup y estuve mirando a las chicas de escupiendo purpurina y de el mundo de mía son dos canales que tienen las dos y nada eso no he hecho mucho más sinceramente mañana tengo un médico a las 10 de la mañana así que me toca más de lugar y bueno eso hoy lo único que hice fue ir un segundo hasta el supermercado comprar algo para cocinar para la cena que estoy haciendo un guiso de lentejas y nada más por eso no estuve grabando porque la verdad que no no estoy haciendo nada llamativo como para mostrarles más que mi vida enferma que paso del sillón a la cama de la cama al sillón y eso es todo mi día buenos días ya es viernes ay sigo hecha bolsa pero pasa algo tengo médico dentro de una hora y está lloviendo a cántaros y yo con esta gripe que no puedo más me voy a tener que mojar porque tengo que caminar dos cuadras hasta la parada del ómnibus en su vida y no sé cómo va a ser porque me agito hablándoles a ustedes pero nada tengo que ir al médico no me queda otro no es un médico que tenga que ver con esto que me está pasando ahora tengo el turno hace tiempo y tengo que ir lo peor de todo es que estoy mirando para afuera porque ayer se me ocurrió lavar ropa y se me ocurrió lavar los buzos gruesos de lana ahí están colgados abajo de la lluvia empapándose y no se me van a secar ni en una semana miren los buzos ahí tengo mis buzos una toalla una remera que se hizo un rollo alrededor de la cuerda todo bajo lluvia encima de que sigue lloviendo ahora se alargó viento o justo ahora estoy firmando parece que no pero recién se movían como locos los buzos bueno ahí se están moviendo así que voy a terminar dos cuadras bajo lluvia y con viento y engripada genial estoy pensando que capaz que me tomo un Uber para ir al médico va a ser lo mejor bueno volví acabo de llegar del médico sobreviví a la lluvia me mojé un poco ahora la vuelta no, sigo media complicada que les iba a decir ah estoy toda hecha un tomate no se si me ven porque la calefacción en esa sociedad yo no digo que estamos en invierno todo lo que quieras pero al mango al mango ahora ya son las 12 de mediodía así que voy a almorzar les muestro ahora lo que voy a comer que en realidad es el guiso que sobró de allá de noche se acuerdan que iba a ser un guiso así que tengo guiso de lentejita calentito para este frío perfecto y nada después tengo que ir a hacer un mandado tengo que ir al banco y nada más y me quedaré acá me volveré a poner el pijama después de ir al banco que habré a la una son las 12 todavía me quedo una hora y seguiré mirando la serie esta Marcella Marcella si la vieron comentenme comentenme que series estaban viendo porque yo con esto de no estar mucho tiempo en casa ya sé que mucha gente estaba mirando estas Stranger Things no me llamó la atención para nada la casa de papel tampoco me llamó la atención empecé a verla hace cuando empezó hace mil años en el primer capítulo me aburrí completamente y la abandoné así que nada eso me voy a sacar todo este abrigo y vamos a comer bueno bueno miren acá tienen mi guisito que es largo humito pero acabo de calentar tiene lentejas tiene papa carne panceta boñato patata patata dulce como les quieran decir morrón y cebollita nada más díganme ya que están abajo en los comentarios también cómo le dicen al boñato en su país porque por ejemplo si yo voy a Argentina digo boñato se me ríen en la cara en la Argentina se dice batata con b larga batata en otros países es que le dicen patata dulce acá le decimos boñato no sé por qué pero le decimos boñato déjenme en abajo como le dicen a ver qué onda me voy a comer miren lo que compré el otro día fui al supermercado y estaban ofertas las cosas congeladas entre esto que es el pan de queso como los brasileros el que es de mandioca pero congelados yo siempre compraba la preparación que le ponen unos huevos y quedan pero estos congelados los voy a probar los voy a asar para merendar a ver qué onda son super raros porque son re chatitos se parecen como si fuesen en chocolate blanco pero también voy a hacer seis para ver cómo quedan y compararlos con los otros igual acá quedan un montón todavía pero todavía son congelados los guardo en el freezer vamos a dar vuelta pan de queso brasileño vamos a ver qué onda miren ya salieron del horno están re calientes pero quedaron gorditos se me quemaron de abajo porque mi horno es una cagada que solamente calienta de abajo pero quedaron gorditos y son re parecidos a los pan de queso brazos brasileros bueno les cuento que voy a cerrar este vlog porque estoy hecha pedazo acabo de grabar otro video por eso estoy con un tripo de luz y todo esto hoy es lunes lo último que les mostré fue el castillito de disney porque fuimos a ver el rey león en sábado anoche que está muy buena la verdad que está muy buena es la misma historia de la del rey león tradicional digamos que supongo que no voy a estar haciendo spoilers y cuento porque todo el mundo ha visto esa película pero por las dudas no voy a contar mucho pero es exactamente la misma historia pero como que parecen de verdad los animales obviamente no son de verdad pero estoy hecha caroso caroso bueno y encima después bueno al cine fui con mi sobrino y con Diego con la hermana Diego y el novio fuimos a llevar al sobrino a Lautaro por el cumpleaños y ayer fue el festejo del cumpleaños de Lautaro así que estuve todo el día afuera al aire libre y yo que ya venía mal caí peor fui al médico recién me dieron más días de reposo hoy es lunes me dieron hasta el jueves inclusive y el jueves tengo que volver al médico a que me dan una placa de los pulmones porque puede ser que esté con una neumonía así que gente voy a borrar borrarnos voy a dejar este vlog acá nos vemos pronto en otro video chao chau 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 chau